Quiero llorar, quiero gritar de sentimiento Por esta angustia que me oprime el corazón Porque mi amor se me fue lejos, muy lejos Solo Dios sabe si este es el último adiós Por la ventana del camión de pasajeros Lo vi llorando también tras el cristal Y al alejar se agitaba su pañuelo Con un adiós que es muy difícil olvidar Llegué a mi casa con el alma destrozada Y me abracé de mi almohada, soy yo santo Quería gritar y llorar a carcajada Pero no pude, me estaba ahogando el llanto Por donde van mis toquitos soñadores Por donde irá mi friochito consentido Te estoy amando a cada instante por tu nombre Porque no puedo soportar que te hayas ido Llegué a mi casa con el alma destrozada Y me abracé de mi almohada, soy yo santo Y me abracé de mi almohada, soy yo santo Quería gritar y llorar a carcajada Pero no pude, me estaba ahogando el llanto No, 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 no